Al Filo, una ventana sobre la actualidad y el conocimiento crítico que genera la Facultad de Filosofía y Humanidades. Jacqueline Basayo, Secretaria de Ciencia y Técnica, destaca la importancia de los jóvenes investigadores y advierte sobre el impacto negativo de los recortes del Gobierno Nacional. Lucía Robledo habla sobre cómo se vivieron los convulsionados años 60 en Filo y recuerda estos tiempos como la década prodigiosa. Gustavo Blasquez, profesor de Antropología, explica la riqueza de los estudios de performance y su desarrollo en Córdoba. En la Facu, te contamos las principales actividades de nuestra vida institucional. Jacqueline Basayo destaca la importancia de las investigaciones en ciencias sociales y advierte sobre el impacto negativo que tienen los recortes anunciados por el Gobierno Nacional. La Facultad de Filosofía tiene, bueno, múltiples modos de incentivar la investigación. Una de ellas es a través de la implementación de las becas de iniciación a la investigación, que son becas financiadas con fondos genuinos de la Facultad de Filosofía para que puedan terminar sus tesis y licenciatura o sus prácticas profesionales de distintas, bueno, de las distintas carreras que hay en la Facultad de Filosofía. Pero no es la única. Ya comienzan a hacer sus primeras prácticas, sus primeros pasos en la investigación científica, siendo alumnos e incluso también siendo egresados, cuando ya partieron al mundo profesional integrando proyectos de ciencia y técnica en las convocatorias que se hacen desde CECIT-UNC. Bueno, la Facultad de Filosofía tiene lazos muy cercanos con la sociedad. Es una de las mayores facultades que trabaja en extensión y en investigación, en temas vinculados, ¿no es cierto?, a la sociedad. También incluso se expresa a través de sus consejos directivos, digamos, trabajando todas las cuestiones sociales que aparecen a diario. Entonces eso no es ningún problema. Se los incentiva desde el aula, desde las ayudantías a alumnos, desde las adscripciones. Y me parece que lo central es señalar que nuestros equipos de investigación, la Facultad cuenta con más de 140 equipos de investigación financiados por la Universidad Nacional de Córdoba, están integrados en su gran mayoría por estudiantes, estudiantes avanzados, tesistas de grado, tesistas de posgrado, también egresados e incluso no docentes. Esa es la particularidad de nuestra facultad. Y es una marca que imprime en todo el incentivo y en el trabajo que se hace en relación a la investigación científica. Bueno, nosotros miramos con muchísima preocupación, no solamente los recortes, digamos, que se vienen haciendo desde ya hace varios meses, porque eso de algún modo pone un freno también a todas las expectativas de la gente joven que viene haciendo una carrera, sus posibilidades laborales, sus salidas laborales. Y además también, obviamente, que si no entra gente joven al plantel científico del país, obviamente que ese plantel científico va a envejecer indefectiblemente. Las preguntas serán otras, los temas de investigación serán otros y ahí habrá un alto impacto en relación a esto. Pero por sobre todo también vemos con preocupación la demonización y crítica que se ha realizado desde el Gobierno Nacional y especialmente del Ministerio de Tecnología de la Nación de los temas que trabajamos, ¿no es cierto?, en el área de sociales y humanidades. Eso también es un desafío y es un gran problema para nosotros que debemos afrontar. El grupo de teatro no docente Razones Particulares presentó Los Jóvenes del 18, una obra de títeres de sombras que en clave de humor aborda los hechos más resonantes de la reforma. Bueno, esto es una... lo primero que hay que decir que es una iniciativa que se inscribe o forma parte de todo un proceso también que venimos haciendo un grupo de compañeros acá en la Facultad de Filosofía y Humanidades en donde, bueno, la idea es rescatar cierto espacio expresivo, cierto espacio donde la palabra, la voz de los trabajadores sea presente. Y esta debe ser la cuarta, quinta propuesta artística que ha surgido. En este caso nos toca, bueno, tratar de contar nuestra perspectiva de, bueno, cómo vemos los no docentes, qué mirada tenemos con respecto a esto que ha inundado la universidad por estos días y que tiene que ver con la reforma de 1918. Todo nos parecía interesante como trabajadores traer una mirada en clave de humor, en clave creativa, digamos, que nos ayudara a pensar, bueno, qué significó este proceso, qué significó para los cordobeses y, bueno, en particular para los no docentes. Quizás ponemos el foco inicialmente en una relación que nos parece fundante de todo lo que podríamos llamar el mundo universitario y que es la relación docente-alumno, ¿no? Y por eso la hemos tratado de recrear a través de una metáfora de bichos para justamente, de un mundo de bichos, para justamente desde ahí, bueno, construir preguntas bien potentes acerca de estas relaciones que en muchos casos se plantean de manera desigual. Y partiendo, digamos, de esta relación con los estudiantes para después también pensarla, por supuesto, con los trabajadores y las autoridades universitarias, todo el mundo político de la universidad, ¿no? Aceptamos la invitación con Diego también para unirnos. A mí me tocó la parte constructiva de los títeres. Así, empezar a aprender un poco cómo era la tarea del títere de sombra, desarrollar algunos mecanismos y cosas así, que, bueno, ese fue mi aporte en la obra. Y, bueno, además, a actuar. Me entusiasmó el tema de meterle algún chirimbol o algo de sonido. Esa era la idea principal. Después me dijo, vas a tener que manejar algún títere. Pero la verdad que es una locura linda. Es una usina de ideas. Y lo que se le ocurre, Lucas lo lleva a la máquina, al títere, a la forma. Así que hacemos un trío, me parece, interesante. La verdad que está muy buena la propuesta. La verdad que está en la idea en el segundo semestre poder llevarla y compartirla con algunas cátedras, con alumnos, con otros grupos de no docentes. Es una universidad muy grande. Así que espacio hay y mucho. Así que es cuestión de ponerle garra nomás. Guillermo de Santis y Augusto Horta invitan a participar de la octava edición del Concurso Nacional de Poesía organizado por la Fundación Pablo Neruda en Chile. Básicamente es un concurso para personas de argentinos de 18 a 30 años, jóvenes poetas, en la cual el ganador va y participa representando a la República Argentina en un taller latinoamericano de poesía que se imparte en Santiago de Chile, Santiago de Chile como epicentro. Y se encuentra con otras voces del continente generándose en ese encuentro lo primario que es la interacción entre distintos poetas y a la vez conocer un poco la obra de Neruda. Se organizan lecturas, o sea, como que es muy fluido, es muy fuerte. En cuestión de proyectos culturales es relevante que se pueda mantener una constancia y en ese sentido yo siempre le he agradecido a todas las autoridades de la Escuela de Letras y de la Facultad de Filosofía y Humanidades que han tenido la sensibilidad de percatarse de la importancia de darle un rol a los jóvenes poetas. Lo más importante es que el concurso está, funciona y que es transversal a quien dirija a las autoridades de la universidad, sino que ya está como firme, que es muy importante, por lo que tengo entendido, no a nivel nacional, pero a nivel provincial es el concurso más importante que tenemos en literatura. Lo meritorio que tiene es que no es un premio en metálico, no es un premio en dinero, sino que es un premio en experiencia de vida, que me parece que es lo más importante. O sea, generar esos puentes con los que están empezando a hacer la actividad es muy importante, es básico, como para decir, acá estamos, dentro de toda la parafernalia en la cual nos encontramos imbuidos, también está la poesía como una opción más. Es muy importante en muchos aspectos. Este concurso ya en su octava edición, entonces, nos abre esta gran posibilidad, es decir, bueno, la Escuela de Letras ofrece un espacio de literatura creativa, pero es un concurso nacional. Para que te des una idea, el año pasado tuvimos exactamente 82 carpetas, nos llegaron, lo que es para un concurso de poesía de jóvenes poetas un volumen enorme, un volumen realmente importante, que hace que sea el concurso por lejos más importante de la provincia de Córdoba, y en algún punto me animo a decir lo más importante de la Argentina. No solamente se encarga de recetar los trabajos, sino que elige un jurado integrado por un docente de la casa que habitualmente trabaja sobre poesía y convoca a dos poetas de nombre nacional para que colaboren en la lectura y determinen un ganador y una serie de menciones. Los trabajos de ellos son finalmente publicados, lo cual para los poetas jóvenes es una cosa muy importante, y ya llevamos el quinto, va a ser este, el quinto volumen que se va a publicar. Por lo tanto, estamos felicísimos de que el concurso siga y que ya tener, digamos, en vista esa nueva publicación por parte de la escuela. La Facultad de Filosofía hace la publicación y la Escuela de Letras se encarga de todo lo que sea, la difusión, llevarlo no solamente a otros momentos de encuentros culturales, de los poetas, sino también distribuir, hemos distribuido muchísimo en bibliotecas populares a través de los diferentes programas de extensión universitaria que tiene la Escuela de Letras y la Facultad, que trabaja mucho con bibliotecas, de manera que los libros han tenido, digamos así, una difusión muy, muy grande, muy, muy interesante. En el marco de los 70 años de nuestra Facultad, se realizaron nueve micros que reconstruyen su historia e identidad. Lucía Robledo, docente jubilada y referente del trabajo de extensión en Filo, revive las luchas y el clima político de los años 60. Yo entré en 1963, ese año más adelante, iba a ser elegido presidente del doctor Ilia. Así que fue muy rico y también muy revulsivo, porque si bien el gobierno de Ilia trató de normalizar la universidad, que venía de intervenciones, con figuras que no eran decanos, sino delegados, rectorales o delegados de esta cosa, o interventores directamente. Y bueno, todo eso también tenía impacto adentro de la facultad. Él era fuerte también en centro de estudiantes, con los movimientos obreros en efervescencia, también comenzaba a vislumbrarse la famosa unión obrero-estudiantil que se marcó más en Cordobazo, ¿no? Había desarrollos de autores que escribían sobre esas cosas, o noticias, por ejemplo, hay un largo artículo en una de las revistas, del origen de la revista Pasado y Presente, que era de los intelectuales cordobeses, y que fue una marca nacional esa revista, ¿no? Llegó el año 66 y todo eso se puso en peligro, se puso en la fogata. Al poco tiempo se producen las intervenciones de las universidades, y es más, la famosa noche de los bastones largos en Buenos Aires, el cese de los contratos de los docentes, y así se veíamos que se desgranaba todo. Y fue así como una lucha permanente. Como había estado de sitio, por ejemplo, recuerdo que hacíamos como, en vez de hacer una asamblea en cierto lugar o una marcha, circulábamos en grupitos, circulábamos todos a la misma hora en el centro, y bueno, por ahí venía la policía, y la policía montada, y bueno, en una de esas cayó Santiago Pampillón. Era una década importante, ¿no? Hay un libro muy lindo que dice, que se llama La década prodigiosa, muy poco conocido el libro. La década prodigiosa dice que entre la cabeza reventada de John Kennedy, o sea, en el 63, y el asesinato, dice así, de Salvador Allende en el 73, hay una década prodigiosa, en la que todo estaba a punto de estallar por exceso de vitalidad. El hipismo, que acá tenía su forma, eran las novedades en literatura, en arte, los impactos, esas cosas habían sido las bienales de arte en Córdoba en esos años, era el boom de la literatura hispanoamericana, era la lucha contra el imperialismo, el fondo monetario, ya desde aquellas épocas, el rechazo a la guerra de Vietnam, el apoyo a la revolución cubana, todas esas cosas impactaban en la escuela, es más, en la escuela, digo porque era mi escuela de letras, lo veíamos en la literatura porque también era como el nacimiento, no en todas las materias, por cierto, pero como que era el nacimiento de la literatura social, los orígenes de Cortázar, en fin, y con profesores que nos la hacían ver muy bien. Divulgación, te acercamos las investigaciones en ciencias humanas, trabajos y experiencias vinculadas con la comunidad. Gustavo Blasquez explica cómo los estudios de performance enriquecen las investigaciones en ciencias sociales desde un abordaje interdisciplinario. Y es una palabra que define la actuación, un modo de traducir lo posible sería una actuación, una interpretación. Los estudios de performance es una disciplina académica que sale, que aparece en los años 80, en un conjunto de universidades norteamericanas y lo que se proponen es que fundamentalmente nosotros podemos estudiar performance, es decir, prácticas que las personas llaman performance, que en nuestro contexto son pocas porque performance no es una palabra que esté dentro de nuestro lenguaje, o podemos estudiar cualquier práctica social como si fuera una performance. Algo propio de las performance es que son repetidas y repetibles, pero en cada repetición no se repite lo mismo. Siempre la repetición es igual y diferente al mismo tiempo. Y ese es el gran valor de los estudios de performance que vienen a mostrar cómo en cada nueva actuación está lo viejo y está la posibilidad de irrupción de lo nuevo. Una clase también es una performance, tienen que darse una serie de cosas para que pueda ser entendido como clase. Entonces, como trabajan varias personas del equipo de investigación que yo coordino en el Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades, los cumpleaños de 15 años pueden ser considerados, leídos, analizados como si fueran performance. Los festejos de cumpleaños infantiles pueden ser estudiados como si fueran performance. Y así sucesivamente una serie de prácticas sociales pueden ser leídas como si fueran performance. Y allí está la riqueza de este paradigma o de esta línea de investigación que conjuga además un conjunto importante de disciplinas. Los estudios de performance no son disciplinares ni disciplinados. Son más bien interdisciplinarios o transdisciplinarios que corresponden con un espíritu de investigación propulsado desde hace muchísimos años por el Centro de Investigaciones de la Facultad. Es decir, hay un énfasis en la interdisciplinariedad, en la transdisciplinariedad. Pero esta es la tercera edición de ese encuentro que tiene por objetivo reunir un conjunto de investigadores e investigadoras de nuestra ciudad, de nuestra universidad, pero también de otros lugares del país y de América Latina que trabajan en esta línea de investigación o que trabajan reunidos bajo esta consigna de que la acción social es posible de ser estudiada como si fuera una performance para dar cuenta de esto, de la repetición y la transformación como hechos simultáneos. Estas terceras jornadas reunieron algo así como 40 investigadores, trabajos y también damos lugar a prácticas artísticas. En nuestra concepción no hay necesidad de diferenciar la ciencia del arte, digamos. La práctica artística y la práctica científica son ambas productoras de conocimientos, distintas formas de conocimiento, distintas formas de producción, distintos circuitos de legitimación, pero en contra de y a contrapelo de un conjunto de políticas universitarias, académicas, científicas, lo que nosotros proponemos es no la separación sino la polinización entre prácticas artísticas y prácticas científicas porque ambas son prácticas productoras de conocimiento y con posibilidades de transformar el terrible mundo social en el que vivimos. La posibilidad de presentar los trabajos académicos en otros modelos o con otras texturas y textualidades que no repitan solo la palabra escrita y la lectura de una ponencia y colocando a los otros en una situación de escucha pasiva o una escucha más o menos atenta o una escucha que va perdiendo su atención a medida que van pasando las horas. Las jornadas incluyen además de estas presentaciones de performance, es decir, producciones artísticas que son leídas dentro del arte de la performance donde se conjugan la música, el teatro, las artes visuales, la fotografía, el cine, digamos una variedad de lenguajes artísticos se mixturan y se hibridizan en esa producción de acciones, de intervenciones que son llamadas performance. Entonces en estas jornadas en particular que acaban de pasar, el tema convocante fue sexualidades y erotismos. Entonces desde la discusión de prácticas sexuales y la sodomía en la antigua Roma a la implementación de la ley de educación sexual integral, digamos. Entonces es un gran abanico de temáticas, todas ellas a partir de los estudios de performance o con una perspectiva que acentúa el análisis en términos de performance, pero concentrados en torno a un tema de que serían erotismos y sexualidades. Nuestra idea es que las próximas cuartas jornadas el tema sea la música. Los jóvenes lo han música y la noche para reunir investigaciones que trabajan sobre esas cuestiones desde una perspectiva encuadrable en los estudios de performance. Nos vemos en el próximo programa. Asomate a nuestra web ffih.unc.edu.ar y seguinos en Instagram, Facebook y Twitter. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!